Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir mis seis fragancias favoritas de Britney Spears. Si ustedes conocen, tienen estas fragancias, por favor déjenme saber qué opinan para que las otras chicas que vean este video puedan o tengan diferentes opiniones porque lo que me guste a mí puede que a ustedes no. Así que les agradecería muchísimo si me comparten cuáles son sus fragancias favoritas de Britney Spears. Voy a comenzar con la número uno, que si ustedes llevan tiempo en mi canal, disculpen si cambia la luz chicas, pero bueno, es el sol. Bueno, si ustedes llevan tiempo en mi canal, ya saben cuál es mi número uno de Britney. Ya saben, ya saben, déjenme saber si adivinan. Y es Midnight Fantasy. Esta fragancia me encanta. Es un aroma frutal, dulcecito, placentero, alegre, donde destaca mucho su nota de ciruela. Pero cuando yo huelo este perfume, a mí me hace pensar en un shampoo frutal. Y honestamente, por eso es que me encanta. Y cuando estaba adolescente en high school, bueno, yo y medio mundo andaba oliendo a frutas, a los perfumes de Britney. Porque eran muy famosos allá en aquellos tiempos. Bueno, y todavía, verdad, pero Midnight Fantasy huele muy rico. Como les digo, es un aroma frutal, dulcecito, donde destaca mucho la ciruela. Es una fragancia que tiene muy buen desempeño en mí y muy buena estela. Como tiene buen desempeño y por lo que es dulzón, es una fragancia que dejo más para otoño-invierno. Pero esa soy yo. Sé que hay muchas chicas que son amantes a lo dulce y me dicen, María, yo me pongo un aroma dulce en pleno verano. Mi número dos es un lanzamiento de este año y se los recomiendo. Yo ya les compartí la reseña y estoy hablando de Fantasy Intense, la botella. O sea, el color de todos los que han sacado, para mí este es el color más lindo. Tan bonito. Ahora, Fantasy Intense me gusta porque el aroma dulce que tiene de frutos rojos, específicamente al olerlo, me hace pensar en un postrecito de frutos rojos. Y este aroma se parece muchísimo al primer Fantasy que se lanzó, el primerito, antes de que lo reformularan. Pero aquí tenemos un fondo amaderado. Tiene este aroma, como les digo, de postre de frutos rojos, con un fondo amaderado y ese toque sexy de patchouli. De todos, de todos, este es el que tiene mejor desempeño en mi piel, en la ropa, en la proyección estela. Es el mejor. Sin duda alguna, es el mejor. Pero no le quita el puesto a mi olorcito de champú. Pero viene siendo ya mi número dos. Porque tiene, sí, eso me sorprendió muchísimo. Fue su desempeño. Incluso, les voy a decir que me ha durado. Tiene mejor desempeño que varios de diseñador que he probado este año y que al final ni los compré por el mal desempeño. Pero nada, chicas. Este perfume se los recomiendo. Pero recuerden de que aquí tenemos un Fantasy, como lo dice su nombre, intenso. Por la parte amaderada y la parte de patchouli. En el puesto número tres, tengo a Fantasy. Déjenme saber si ustedes utilizaban esta fragancia cuando estaban jovencitas. Miren, yo, yo voy a Fantasy y me causa gracia porque recuerdo que en aquellos entonces, yo y medio high school tenía, tenía el bendito perfume de Fantasy. De Britney Spears. Wow, lo huelo y qué momentos aquellos cuando nos poníamos a cantar las canciones como locas. Y bueno, ustedes saben, la juventud. En fin, esta fragancia huele muy rico. Aquí en sí tengo la versión reformulada. Que en esta versión ya no se percibe tanto la nota de postre. En sí es un aroma dulce. Que tiene muchas frutas. Destaca mucho la nota de lichi, vallas rojas. Por lo menos a mí me hace pensar mucho lichi, vallas rojas. Y una vez que va secando, destaca mucho este toquecito frutal, fresquito del kiwi. En general, es una fragancia dulce, frutal, bonita. Hay un momento que esta mezcla del kiwi y la nota de vallas rojas, a mí me hace pensar en una paleta de sandillas. No sé, chicas, si les pasa eso a ustedes, pero esa parte me encanta. Cuando pienso en una paleta de sandilla. Pero ya al final, una vez que seca, queda este aromita frutal de kiwi. Y en general, dulcecito. Una fragancia que, aunque está reformulada en mí, tiene buen desempeño. Y también tiene buena estela. Aunque, como les comenté, en general el mejor, si me toca elegir uno en desempeño, ha sido el Intense. La número 4 es VIP Private Show. Esta fragancia, de hecho, chicas, hubo un tiempo que yo dejé de comprar los perfumes de Britney Spears. Me había olvidado de ellos. Y no sé, de la nada, no recuerdo. Creo que fue que alguien me comentó o fue que yo lo encontré. No recuerdo. Pero este perfume, después de muchos años, fue el primero que volví a comprar de Britney Spears. Y fue gracias a este que volví otra vez a querer comprar los perfumes de Britney Spears. En fin, este VIP es un aroma tan bonito. Recuerdo cuando lo abrí, creo que fue una, si no me equivoco, si fue una compra ciegas. Y me había llamado la atención, ya recordé. Lo que me había llamado la atención de este perfume fue su nota de violetas. Que tenía violetas. Mire que tenía muchas notas frutales. Y dije yo, déjame ver qué tan bien, saben, desarrollan o crean una fragancia con estas notas. Y en sí, tiene la nota de violeta, pero es muy leve. La tiene en el fondo, en el corazón. En sí, lo que más destaca en mí es su parte frutal. La parte de la frambuesa. Si te gusta la frambuesa, si te gustan los aromas frutales, te recomiendo este perfume. Huele muy bonito, muy placentero, es jovial, es muy alegre. Una fragancia que en mí dura alrededor de 7 horas y tiene una estela moderada. Es una fragancia que la veo perfecta, especialmente para las muchachas que están en la escuela. Esto es perfecto para el verano. Aquellos los encuentro un poquito más cargoso, pero este, no incluso el Fantasy, este también me lo puedo poner en verano. Pero de todos, mi favorito para verano es este, el VIP Private Show, por lo que en mí es más frutal. Ya como les comenté, frambuesa. Como el número 5, tengo a Prerogative. Este es el primero. Esta fragancia tiene dos flankers más, pero bueno, aquí es el primero. Este, de hecho, lo compré por 10 dólares en Burlington. El chiquitín, como estaba tan barato, me lo traje. Y este está catalogado como un aroma unisex. Pero bueno, aquí encontramos un aroma, una salida frutal. Pero una vez que seca, tenemos un aroma dulcecito de especias, con este toque de azafrán y un fondo de café. Algunas personas lo comparan con Black Opium. En mí no domina mucho el café. Como les dije, es un aroma dulcecito de especias y de fondo es que esté ese toque de café. Creo que si te gusta Black Opium, es probable que te vaya a gustar este. Pero Black Opium es más dulce, es más sensual, es más coqueto. Yo encuentro que esta es una fragancia que va más o menos por ahí, por ese estilo, pero es más ligerita. Es una fragancia, yo diría, es una fragancia para el uso diario. Si estás buscando una fragancia económica, bonita, para el otoño, para el invierno, entonces yo te recomendaría esta Prerogative. Aunque está catalogada como unisex, para mí inclina un poquito más del lado femenino. Pero yo siempre les digo aquí, utilicen lo que a ustedes les gusta. Número 6, una fragancia que compré este año, aunque creo que se lanzó el año pasado, si no me equivoco. Bueno, yo la compré este año. A ver, esta se llama Festive... No sé, miren, chicas, es que han sacado tantas este año que ya ni sé cuándo salió cuál. Pero en fin, esta se llama Festive Fantasy y esta fragancia huele muy, muy rico. Cuando yo la compré, chicas, ustedes, si vieron mi unboxing, yo les dije, esto huele tan rico. Es un aroma frutal, frutal dulcecito. En esta fragancia tenemos zarzamora, tenemos cereza, también tiene una notita de ciruela. Y estos toquecitos frutales, dulce, puede que te hagan pensar en Midnight Fantasy. Yo creo que si te gusta Midnight Fantasy, te va a gustar este. Pero en mi caso, cuando yo huelo este perfume, yo pienso en un shampoo frutal. Y como les dije, aquí destaca más la ciruela. Cuando huelo este, me hace pensar más en un postre frutal. Así que es un aroma dulcecito, frutal, muy bonito. Aquel me dura todo el día, este me dura 7 horas, 7 o 6, 7 horas por ahí. Y una estela moderada. Pero para su precio, creo que esto me costó como 15 dólares. Para su precio, esto fue una excelente compra. Huele muy bonito. Para las amantes de los aromas dulcecito, tipo postre, frutal, les recomiendo este. Es más, de hecho yo quería hacerles un top 5. Pero es que no podía dejar de fuera este perfume. Bueno mis amores, déjenme saber cuáles son sus perfumes favoritos de Britney. Les mando muchos besos, muchos apapachos. Y nos vemos en otro video. Bye bye amores. ¡Gracias!